Coinsuma un infectado de COVID en 24 horas. En los últimos siete días se han confirmado 10 contagios y 29 en dos semanas. El número de fallecidos es de 24. La tasa de incidencia baja a 127,9 casos por cada 100.000 habitantes. Y en los municipios de nuestro entorno, Alaurín de la Torre, en la última semana ha registrado 22 positivos y 66 en las dos anteriores. El número de muertes es de 40. La incidencia está en 160,3. En Alaurín Grande el número de contagios en siete días es de 19 y en dos semanas de 36. El total de fallecidos es de 21. La tasa se suaviza hasta 142 casos. Alora ha detectado ocho infectados en la última semana y 28 en 14 días. Los fallecidos son 22 y la incidencia se queda en 213,5 casos. En Cártama hay 10 contagios en los últimos siete días, sumando 23 en los 14 días previos. La tasa está en 86. Hay 18 víctimas mortales. En Pizarra se han registrado cuatro positivos en la última semana, 17 con la anterior y tiene cinco fallecidos. La incidencia se sitúa en 180. Mondasoma un infectado en una semana y dos en la quincena. Los fallecidos continúan siendo cuatro y la incidencia baja a 74,2 puntos. Iguaro registra incidencia cero al no sumar ningún contagio en las dos últimas semanas. Los fallecidos se mantienen en 22. El Distrito Sanitario del Guadalhorce suma seis casos desde ayer. Los detectados en una semana son 78 y 210 en la quincena. Los fallecimientos son 172 y la incidencia del virus por 100.000 habitantes baja hasta los 134,4 casos.